El Off-Road School, la marca inglesa Triumph, realiza una clínica a sus pilotos, donde se trabaja en técnicas de conducción, que pueden ser utilizadas en viajes o en el día a día. Y lo vamos a compartir con todos ustedes. Ni el viento, ni la lluvia, impiden que el Rally de la Tierra del Fuego chilena se realice en la zona más austral del mundo. La pasión del equilibrio vive en Moto Temático. El Off-Road School, la marca inglesa Triumph, realiza una clínica a sus pilotos,